Santa Biblia para mí Escuela Bíblica a la luz de la palabra Escudriñando las Escrituras Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación presenta a la luz de la palabra Un estudio expositivo de la palabra de Dios una presentación minuciosa de toda la Escritura porque es inspirada por Dios y útil para enseñar para redar huir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra Escuela Bíblica a la luz de la palabra Edificando sobre la roca Carta de Judas por Juan Luis Vadillo Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos Carta de Judas, versículo 3 Bueno, buenas noches a todos Vamos a hablar antes de empezar con la continuidad de la Carta de Judas pero como siempre vamos a dejar que Dios tome este tiempo que nos enseñe como no solamente interpretar correctamente la palabra de Dios sino que también nos ayude, que este es el problema tenemos, ¿no? de aplicar correctamente la palabra en nuestras vidas Pues te damos las gracias, Padre por este momento, por este tiempo que tú nos permites en tu gracia, en tu bondad en tu misericordia te pedimos que tú nos ayudes a despojarnos de todas aquellas cosas y pensamientos que no corresponden a ti y que tú abras nuestro entendimiento nuestros corazones y que traigas ese deseo para que no solamente tú nos enseñes de manera bíblica tu palabra sino que nos dé las fuerzas que provienen de tu Espíritu Santo para poder vivir tu palabra, Dios Señor, queremos glorificarte, honrarte y te pedimos que tú seas el eje de todo en esta noche, Dios tú seas la gloria, la honra solamente a tu nombre te la damos, Dios y en la bendita persona de tu Hijo Jesucristo Amén Estamos finalizando la carta de Judas nos encontramos en los versículos 24 y 25 donde bien nos enseña este último punto de los cinco puntos que vimos en los 25 versículos es esta doxología final y a modo repaso de manera muy por encima destacando lo que en sí queremos continuar en esta noche que tiene que ver con esta doxología final que el mismo Judas nos está aquí dando a expresar de una manera intensa no es una manera liviana no es algo superfluo no, con intensidad él está siendo un hombre que está dando gracias a Dios en una manera grata y adorándole de una manera donde lo primero que vemos es que muestra su omnipotencia la omnipotencia de Dios como es un Dios que no solamente ha guardado y guarda nuestras vidas desde que nos salva hasta que nos lleva con Él que eso es lo que muchas veces olvidamos y luego como dando al único Dios la gloria y la honra por todo lo que Él viene haciendo a lo largo de nuestros días y es por ello que leemos los versículos 24 y 25 y dice el versículo número 24 y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría al único Dios nuestro Salvador por medio de Jesucristo nuestro Señor sea gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos Amén Una de las cosas que vimos entre otras ese lugar o dudas se vio también pero es tener en mente digamos la relevancia que la propia palabra nos enseña lo que es digamos la dosología bíblica y una de las cosas que quisimos un poco destacar es que no solamente son dos dosología o cuatro que encontramos en las Escrituras sino que están completas están inmersas llenas de ellas vimos algunos de los ejemplos en el Antiguo y el Nuevo Testamento pero lo que en sí significa que esto lo que queremos resaltar es esta alabanza al Dios trino esta exaltación esta adoración como aquí encontramos a un hombre donde cuando está escribiendo que el Espíritu Santo le está dirigiendo para que escriba a los lectores del primer siglo a esta iglesia entonces él irrumpe en esta adoración en esta alabanza y lo que él deja bien claro y contundente es que en esta gran bendición lo único que hace es ensaltar adorar y glorificar aquel como bien vimos la semana pasada que es poderoso para guardaros sin sin caída y alguna de las cosas que me gustaría seguir en esta en esta noche en este mismo versículo si nos permite poder acabarlo es esta segunda parte del versículo el versículo número 24 dice y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran con gran alegría y ese sería el texto que estaría completo verdad en estas dos partes si hay algo que nosotros vimos y destacamos es la la verdad y a la misma manera queremos seguir con la continuidad de que el mismo Dios que nos salvó en un pasado ese es el mismo Dios que nos está guardando en un presente pero también es el mismo Dios de lo que vamos a ver en esta noche que nos glorificará en un futuro eso es algo muy especial porque dime si no hay garantía y debemos de tener ese sosiego y ese y ese ánimo de estar tranquilos y seguros y confiados en aquel quien tiene todo absolutamente todo el control o sea no solamente que ya era suficiente decir que Dios nos ha salvado que Dios nos está guardando bueno eso es todo pero por si fuera poco el texto sigue enseñándonos algo más y lo que sigue enseñándonos y para presentaros en su contexto vemos de manera implícita un pasado como Dios nos ha salvado vemos de manera explícita como Él nos está guardando textualmente el texto nos lo enseña pero lo que nos enseña ahora también es lo que viene por delante lo que tenemos por delante y lo que Dios todavía Él en primera persona se va a encargar con nosotros sabes el cristiano nunca está solo nunca estaremos solos lo más importante es porque el Espíritu Santo mora en nosotros pero sabe cuántos cristianos al no entender estas grandes verdades que en cierta manera no las podemos entender o comprender en su magnitud pero sabe cuántas cosas de gran bendición nos perdemos por no estar seguros de la salvación que Dios ha hecho tan grande con nosotros por no estar apreciando en estos días o en estos tiempos esta seguridad que nosotros tenemos en sus manos estos cuidados providenciales de Dios bueno pues esto es lo que quiere destacar Judá no solamente nos ha salvado nos está guardando sin embargo lo que vemos que el texto sigue diciéndonos que también es el mismo Dios que nos llevará sin mancha delante de su misma presencia no es cualquier cosa lo que dice ahí o sea a veces estamos acostumbrados y eso yo creo que nos pasa a todos leemos y releemos o estamos centrando una lectura pero no siempre nos detenemos y vemos lo que realmente nos está enseñando el pasaje y yo creo que este es uno de los puntos que no siempre lo vemos como Dios quiere que lo veamos para presentarnos pero no de cualquier manera el texto enfáticamente dice sin sin mancha eso es lo que nos está enseñando y no delante de de algún hombro de algún rey no no delante de su gloria y no lo va a hacer de cualquier manera dice también con gran alegría tú crees yo pensando exponiendo y estudiando sobre todo en esta tarde este texto varios días pero concluyendo ya hoy que somos dignos nosotros de tanto amor de Dios cuando estudiaba este pasaje una de las cosas que veía que podemos ver cada quien de nosotros quienes somos nosotros para que Dios se haya fijado de una manera tan tremenda que no solamente nos ha salvado de nuestra condenación en cuanto a nuestros pecados que nos está librando de ese poder del pecado que es la santificación pero que culminará tu salvación y la mía cuando seamos glorificados y redimidos la misma presencia de Cristo con gran y este es un detalle muy importante con gran alegría en su gloria por eso cuando hablamos de cuando partamos de esta tierra los cristianos debemos de ser los hombres más felices del mundo porque si tú y yo creemos esto si esto es una verdad para ti para mí entonces la muerte no tiene ningún poder sobre nosotros al contrario estaremos agradecidos por lo que tenemos por vivir en cierta manera esta mañana pensando es un misterio muy alentador no sé si te pasa pero una de las cosas que uno puede ver hasta que llegue este momento hay muchas de las cosas que las queremos pero no sabemos con esta actitud cómo van a hacer y esta mañana yo fui con unos materiales y pensaba un poco en este punto ¿no? digo que es como un cierto tipo de intriga es como una esperanza en gloria que nos dice bíblicamente pero es como un anhelo cómo realmente será ese momento durante tantos años desde que nos convertimos a Cristo cada quien de nosotros o el tiempo que llevemos caminando como cristiano pero cómo será tu día y mi día en ese momento en cuanto a nuestra meditación en nuestra vida cristiana por tanto tiempo sin tener una exactitud de cómo va a hacer y uno ha de reconocer que eso es eso es un misterio pero eso es algo muy especial porque ahí no habrá duda ninguna cada quien de nosotros tenemos una imagen de cómo será ese momento ese encuentro bíblicamente es que veremos su rostro cara a cara pero cómo será es algo que no tenemos la respuesta hasta que realmente nos partamos con Cristo y en cierta manera aunque sí que sabemos sí que creemos pero todavía hay algo cuanto menos hablo en mi propia vida que eso está ahí con un buen sabor todavía queda lo mejor y eso es algo que nos mantiene vivos nos mantiene anclados firmes hasta que llegue ese momento esas son las cosas que merecen la pena esas son las cosas en las cuales nosotros debemos pensar en las cosas eternas las por venir y eso es lo que en cierta manera también nosotros podemos ver que Judas aquí en esta doxología está adorando y engrandeciendo a un Dios por ese evento que va a venir por delante él sabe y entiende como hemos visto aquí nos enseñó el versículo número 24 él es poderoso él nos ha salvado es el onipotente él solamente pudo hacerlo y lo ha hecho con nosotros pero él también es el que nos está guardando con toda su onipotencia y con toda su soberanía pero también nos sigue diciendo que es para poder presentarnos sin manchas sin ningún atisbo de suciedad sin nada que nos condene sin nada que nos acuse totalmente totalmente limpios en su presencia no delante de cualquiera sino en su misma presencia y él dice que esto será con gran alegría es una tremenda garantía de esta salvación eterna de Dios con cada hijo verdadero con cada cristiano con cada quien de nosotros que formamos parte de la iglesia del cuerpo de Cristo pero este es el resultado de una fe verdadera en un Dios vivo y verdadero en el único este es el resultado que aunque vemos aquí en un desglose en el versículo 24 25 en esta doxología como no lo está digamos explicando aquí Judas pero en verdad esto es para cada cristiano de manera comprimida que veces nosotros ni siquiera reparamos tantas grandes verdades que nosotros vemos dentro de este pasaje entonces por eso es bueno tener todo lo que hemos estudiado hasta ahora lo que es tener el contexto en mente y esto debe hacernos apreciar o valorar mucho más esta grandiosa doxología que Judas nos está enseñando pero pensaba en un texto que yo creo que es fácil de que podamos recordar este texto filipenses capítulo número 1 versículo número 6 porque eso es lo que nos está enseñando realmente el apóstol Pablo cuando escribe a la iglesia de Filipos y es lo que vemos aquí Pablo con otras palabras nos está recordando la misma grandeza él es un hombre que estaba plenamente convencido en un Dios poderoso omnipotente que cuando iniciaba una obra con una naturaleza como aquí destaca buena la acabaría hasta el final con el mismo poder que él la inició eso es lo que Pablo tiene en mente entonces Dios no solo comienza sino que también perfecciona y acaba hasta el fin de nuestros días una obra que es hecha más cada día a la imagen y semejanza de su hijo Jesucristo y dentro de ese contexto es que Pablo dice estando convencido precisamente dice Pablo de esto que el que comenzó en vosotros la buena obra que encontramos un inicio como él nos ha salvado él comenzó algo que es bueno no por nosotros sino por sus manos por esa esa obra que le ha iniciado en nosotros por lo que le ha iniciado en Cristo él comenzó en vosotros la buena obra dice que la perfeccionará o sea la irá haciendo cada día más como la de su hijo Jesucristo la santificará la hará cada día más semejante a Cristo perfeccionará dice hasta el día de Cristo Jesús si yo vemos este texto frente a lo que estamos viendo en esta doxología en el versículo 24 específicamente en esta segunda parte es lo que Judas nos está enseñando como él nos enseña que será el final y el final es que él y solamente él nos ha salvado y nos está guardando para presentarnos sin mancha delante de su gloria delante de su presencia con gran con gran alegría el apóstol Pablo también escribiendo a los corintios nos enseña estas grandes verdades doctrinales y en su primera carta en el capítulo número uno versículos número 30 y 31 dice más por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención y luego en el versículo número 31 nos enseña que si en algo hemos de gloriarnos en que hemos de gloriarnos tocante a nuestra salvación y dice el apóstol Pablo para que tal como está escrito el que se gloría que se gloríe en el en el Señor Dios nos salva Dios nos guarda santifica y glorifica dime que más necesitas nos está enseñando de como él nos ha elegido desde un tiempo desde la eternidad pasada que nunca lo vamos a entender pero él ha estado involucrado en todos los asuntos nosotros somos responsables en cuanto a la respuesta sí tampoco lo vamos a entender no necesitamos entenderlo necesitamos creerlo pero no solamente es esta salvación sino su protección nuestro protector nuestro guardador nuestro ayudador ese párpado como vimos que enseña en hebreo que es lo que significa guardador que está custodiando y guardando a la iglesia la niña de sus ojos pero con un fin y tiene que ver precisamente con este punto que nos enseña aquí Judas para presentarnos en ese día en el último momento en la glorificación en su presencia sin ningún tipo de mancha ahí es como estaremos en su presencia totalmente limpios sin ninguna acusación y no solamente eso sino que lo hará con gran alegría y luego veremos porque creo que no solamente se refiere a la parte nuestra ni a la de Dios mismo sino de los mismos ángeles que nos enseña la propia palabra que hay gozo en el mismo cielo cuando un pecador se arrepiente en la misma presencia de Dios encontramos esa reunión de gozo con los mismos ángeles también entonces será un evento que yo creo que no será algo desapercibido será algo grandioso algo inigualable y ese es nuestro Dios único incomparable incomparable con nada pero también incomparable con nadie por eso luego veremos hoy no va a dar tiempo el versículo 25 al único eso es algo muy específico conciso que Judas está aquí escribiendo al único Dios nuestro salvador él es el único no hay otro y él se ha fijado en nosotros y nos ha brindado esta oportunidad de poderle conocer de poder creer lo que nos ha enseñado en el evangelio y nos sigue dando grandísimas oportunidades a nuestros días para estar a cuentas también con él ese es el Dios que nos salvó y nos está guardando para que seamos más como vimos a la imagen de su hijo Jesucristo como enseñan romanos capítulo 8 versículo número 29 pero aquí encontramos este distintivo de la fe en el cristiano verdadero y tiene que ver con lo que es perseverar perseverancia noto lo que dice nuevamente el texto y para presentarnos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría es decir si Dios nos ha salvado y Dios nos está guardando y tiene que ver con un fin que es la glorificación ese transcurso del tiempo la Biblia llama la perseverancia de los santos es decir como cada cristiano puede perseverar hasta el fin como puede permanecer los caminos de Cristo hasta el último momento que Cristo se lo lleve pero esa es una responsabilidad nuestra si lo es pero los antiguos decían algo que a mi personalmente me gusta mucho dice que el que persevera es porque Dios lo preserva por tanto la preservación precede a la perseveración no sé si lo entendemos pero es sencillo o sea tú y yo perseveramos porque Él es quien nos está guardando preservando es lo mismo entendemos esto o sea que aún tu perseverancia no proviene de tus fuerzas ese es el resultado de alguien quien nos está guardando es sencillo no es complicado y es tan sencillo que nosotros lo complicamos pero tú y yo permanecemos y perseveramos porque Él nos está guardando porque Él nos está preservando si nosotros no tendríamos por nosotros mismos fuerzas para poder perseverar es como dijimos el otro día si la salvación proviene de Dios pero todo lo demás lo tengo que hacer yo para poder ser guardado para guardarme para custodiarme en cierta manera tiene algo de verdad pero no es toda la verdad y nada más que la verdad la verdad que aquí nosotros estamos presentando y que nos está enseñando esta carta es lo que Dios realmente está haciendo en el obrar suyo en ti y en mí desde que inicia hasta que somos presentados delante de su presencia en su gloria con gran con gran alegría entonces aún inclusive esas fuerzas para nosotros perseverar y continuar permanecer tiene que ver con una gracia suya no es algo que solamente proviene de nosotros Pablo enseña en Mateo capítulo 24 perdón Pablo no Jesucristo dice en Mateo 24 hablando de las señales ante el fin dice pero el que persevere hasta el fin ese será como será sado aparentemente parece que aquí persevera el que quiere y hay algo de verdad pero no es toda la verdad según lo que estamos viendo aquí en Judas él nos está guardando para que nosotros perseveremos entonces también es importante lo que vemos como una señal antes del fin que Jesús presenta en Mateo 24 pero el que persevere hasta el fin ese será salvo tú y yo tenemos también en cierta manera una responsabilidad de perseverar entre tanto tú y yo estamos tomando de esa fuente de su preservación de sus cuidados de seguir creyéndole ese mantenimiento viene de Dios a nuestra propia vida recordemos lo que Pablo decía estando plenamente convencido que el que comenzó o el que inició su buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo esa obra es totalmente de Dios él inicia perfecciona santifica glorifica tú y yo no estamos ahí y en todo esto hay algún detalle que yo creo que es importante resaltarlo y no dejarlo pasar aquí estamos hablando siempre de que ha habido una conversión verdadera esto yo creo que es lo que marca la diferencia de todo porque si no nos encontraremos en los debates de párvulos no espirituales soy salvo no soy salvo se pierde la compré la gané me volví a arrepentir mira eso ya creo que es algo que hay que dejar ya en un costado a un lado y estar en otro nivel lo primero es que aquí nos está enseñando de la iglesia de los verdaderos de los cristianos no de los apóstatas por eso vimos el contraste como juda dice pero vosotros amados santos soy diferente estos son ellos pero vosotros amados santos soy diferente bueno pues esos amados santos a su iglesia es lo que realmente nos está aquí enseñando y esos somos tú y yo quienes estamos en Cristo de manera genuina y para presentaros este verbo se traduce en el griego con el verbo histemi y lo que significa es para establecer para confirmar también se usa esta palabra en el griego para constituir algo firme entonces nosotros cuando vemos dice y para presentaros es para constituir para confirmar para dejar algo establecido ahora si nosotros vamos al texto y para presentaros sin mancha quien presenta sin mancha quien constituye quien como también es otro otro sinónimo confirma establece Dios Él nos va a presentar delante de su gloria en Cristo en Cristo nosotros delante del Dios trino entonces nosotros debemos saber y entender que la iglesia en nuestros días en nuestro tiempo en nuestro diario vivir en nuestro presente estamos establecidos en un periodo que la Biblia llama como es en gracia tú y yo estamos viviendo y disfrutando de una gracia que nosotros hemos recibido en Cristo Jesús nosotros estamos en una dispensación de esa gracia que nos ha salvado de nuestra condenación en cuanto a nuestros pecados y estamos establecidos bíblicamente en esa gracia que no es cualquier gracia es la gracia de Dios una gracia que promueve una gracia que trae fuerzas una gracia que Pablo mismo dice que todo cuanto él hacía no lo hacía por sí mismo desvinculado de la gracia de Dios es más decía no yo sino que la gracia de Dios en mí una gracia que obraba día a día en la vida del apóstol como también ha de estar haciéndolo en nuestras vidas mira como dice en Romanos capítulo número 5 los dos primeros versículos el apóstol Pablo escribiendo aquí a los cristianos en Roma por tanto dice habiendo sido justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo y ahora mira por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos como firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios no sé si nota dónde apunta esta esta gloria esta esperanza está apuntando a un lugar la gracia apunta a un futuro entonces dice lo que nosotros estamos viviendo ahora nuestro presente que es este periodo de la gracia está apuntando a tener esperanza a un futuro que es el periodo de la de la gloria de estar delante de él por eso estamos establecidos en la iglesia de Cristo en esta gracia estamos firmes en lo que Cristo ha hecho por nosotros a favor de nosotros tocante a salvación tan grande incomparable pero también no es menos cierto que en el futuro estaremos también establecidos como nos enseña la propia palabra en gloria y mira lo que dice Pablo los colosenses capítulo número 3 cuando Cristo nuestra vida sea manifestado entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria establecidos en gracia pero también nosotros en el futuro estaremos también establecidos en gloria juntamente con Cristo por eso Pablo habla de que cuando Cristo nuestra vida sea manifestado entonces y solamente entonces dice vosotros también seréis manifestados con él es decir con Cristo en gloria primera de Pedro 5 10 dice y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Cristo el Dios de toda gracia pero que os llamó de su gloria dice perdón que os llamó a su gloria eterna en Cristo el mismo dice os perfeccionará afirmará fortalecerá y aquí aparece esta palabra gesteme en el griego y establecerá entonces estamos en un periodo establecido en gracia que está apuntando en un futuro en gloria y la base es la misma es Cristo eso es lo que está haciendo en este tiempo cuando nos está custodiando cuando nos está guardando esa es la preparación de nuestros días a nuestro tiempo para con el futuro para presentarnos delante de él sin mancha en su gloria con gran alegría eso es lo que los cristianos tenemos que tener plenamente convicción o estar convencidos de estas grandes verdades y es por ello que el mismo apóstol Pedro continúa en el versículo siguiente eso es en primera de Pedro 5 10 pero en el versículo siguiente en el versículo número 11 dice a él sea el dominio por los siglos de los siglos amén eso es otra doxología por si no lo sabía ve como está llena de doxologías a él sea el dominio por los siglos de los siglos amén y esa es una gran verdad que nosotros tenemos que tener siempre presente en nuestras vidas lo que Dios está haciendo con nosotros en nuestro diario vivir aun cuando nuestros ojos no están viendo la obra de Dios que muchas veces no es algo vista es algo creíble es algo que tiene peso es algo sin duda alguna Dios está obrando en nosotros pero juda dice que es sin mancha y es en presencia de su gloria con gran alegría esto trae consuelo esa es una garantía consoladora y nos recuerda al menos me recuerda la palabra del apóstol Pablo escribiendo a los cristianos de Éfeso cuando en Éfeso capítulo número 5 escribía comparando a Cristo la iglesia con el matrimonio dice Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella para santificarla habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria sin que tenga mancha sin que tenga arruga ni cosa semejante sino que fuera santa e inmaculada o sin mancha que texto tan especial con lo que venimos diciendo y venimos viendo esta es la obra gloriosa de Cristo esto es lo que acontecerá en ese momento final de nuestras vidas y este es el motivo por el cual el cristiano no cae pero te has preguntado cuando estamos hablando de no caer ¿de dónde no cae? el cristiano no cae pero ¿de dónde no cae? porque que yo sepa yo he pecado he caído muchas veces tú no no lo hemos hecho entonces sería mentira pero no está hablando en ese contexto no caemos de la gracia porque estamos establecidos eso es muy fuerte pero es la realidad y cuando Pablo o en este caso escribiendo las iglesias de Galacia a los judaizantes quienes estaban tratando de volver al judaísmo aquellos quienes habían sido salvos solamente por la gracia de Dios y a través del evangelio de Jesucristo dice bueno si queréis vivir nuevamente y retroceder y empezar a cumplir todas las demandas de la ley entonces dice de la gracia habéis caído solamente es esta la manera en que uno puede caer de la gracia cuando vive bajo la ley ¿y qué es la ley? cuando vive por ti mismo cuando tú tratas de cumplir dejando a Cristo fuera ¿verdad? por tus fuerzas cumplir las exigencias y las demandas de la ley y esto es algo imposible ¿sabes por qué? ¿por qué es imposible que un cristiano caiga de la gracia? ¿por qué es imposible que un hombre por sí mismo pueda cumplir toda la ley? es sencillo de la misma manera que tú y yo no podemos cumplir toda la ley sino en Cristo de esa misma manera y con ese mismo ímpetu tú y yo no podemos caer ¿de qué? de esa gracia y no tenemos el tiempo pero el contexto de Gálatas es lo que está enseñando con el mismo poder con las mismas oportunidades que un hombre puede cumplir la ley bueno, ¿sabes? las mismas oportunidades que un cristiano puede caer de la gracia nuevamente entonces que como decía Pablo perseveraremos pues para que la gracia abunde pecaremos perseveraremos en el pecado pecaremos más para que esa gracia abunde y Pablo de manera un poco con otras palabras pero estaba diciendo necesitáis nacer de nuevo no habéis entendido nada esto es lo lo que tiene aprecio lo que tiene valor y cuando tú y yo vivimos esto lo último que vamos a hacer es permitirnos pecar deleitarnos en el pecado como antes practicar el pecado como antes lo hacíamos como hábito continuo en nuestras vidas no es que eso no puede estar más dice que es imposible porque ahora la simiente de Dios está en ti y no puede no hay la posibilidad porque tú eres un hombre nuevo una mujer nueva en Cristo entonces dice Pablo escribiendo los romanos en el capítulo 8 versículo número 1 ninguna condenación pues hay para los que están en Cristo Jesús los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu ninguna es ninguna pero cuando hablamos de caer tenemos que tener en mente que es de la gracia precisamente porque estamos establecidos confirmados en esa gracia en Cristo como lo estaremos en gloria es lo que estamos tratando de decir y por eso aunque vemos aquí lo que son las huestes de maldades o Satanás y los demonios que buscan la caída del cristiano la victoria no se encuentra en ti en mí no la victoria se encuentra en aquel que nos salvó en Dios el otro día en radio hablamos un poco de esto este lunes pasado nosotros cuando peleamos la batalla espiritual que tenemos por delante los cristianos no peleamos para obtener la victoria peleamos desde la victoria y esto cambia todo el asunto de la batalla nosotros no peleamos para la victoria no peleamos desde la victoria y esa es la cruz porque Cristo es donde venció a todas las apostatades satánicas la cruz Dios canceló la cuenta que había contra nosotros dice que nos condenaba por los mismos requisitos legales de Dios y que puso fin a esa cuenta clavándola en la cruz y lo humilló y exhibió públicamente a todos esos demonios los avergonzó entonces nosotros peleamos desde la cruz desde la victoria nosotros somos más que victoriosos no sin Cristo sino en donde en Cristo Jesús muchas de las veces sin cambiar el tema pero lo que estuvimos tratando un poco es hay cristianos que batallan y pelean pensando que son sus fuerzas para vencer y para obtener eso es un error tremendo el cristiano ahora pelea una batalla que se llama la buena batalla de la fe porque alguien venció y hemos creído en esa victoria si no dime tú cuáles son nuestras fuerzas con un satanás con un diablo ninguna pero porque creemos porque él es poderoso para guardarnos y porque nos amparamos bajo esa sombra bajo la omnipotencia de su poder de su de su cuidado de su gracia en nuestras propias vidas entonces nosotros somos guardados para seguir siendo custodiados y presentar un día delante de él sin mancha sin arruga con gran alegría y eso es lo que también Pablo está viendo aquí en Efesios en lo que hemos leído en el 5 25 al 27 entonces no es por las fuerzas de los cristianos que nosotros no caemos sino por esa fuerza omnipotencia divina de Dios que nos está sosteniendo que nos está guardando él nos está guardando él nos está custodiando ahora esto trae temor a nuestra vida debe de traerlo por supuesto esto debe de traer lo que realmente debe de producir en ti en mí mira como Pablo enseña creo que es en filipenses filipenses capítulo número 2 versículo número 12 y Pablo dice de manera categórica así que amados míos tal como siempre habéis obedecido no solamente en mi presencia sino ahora mucho más en mi ausencia cuando Dios nos salva ¿en qué nos ocupamos nosotros? ¿qué trabajamos? no que cuidamos porque esto es tergiversar las escrituras el cuidado es Dios sobre nosotros pero nosotros nos ocupamos ¿sabe gente que han enseñado mucho tiempo porque tienes que cuidar tu salvación como dice la Biblia? ¿en dónde dice la Biblia? yo leo todas las versiones que he podido leer jamás nunca se ha traducido de esa manera ocupados y trabajarse pero es que eso es lo bíblico cuando tú y yo hemos sido salvados y estamos ocupados los asuntos de Dios estamos trabajando esa salvación de Dios en nosotros eso por implicación estando el fruto de nuestra vida de que Dios lo que ha hecho es verdadero de que Dios ha iniciado una buena obra en nosotros que la está perfeccionando hasta el día de Jesucristo eso sí pero si tenemos que cuidar nosotros nuestra salvación ¿para qué murió Cristo? si somos poderosos para cuidarnos nosotros y el otro día lo dije y lo repito si yo tuviera que cuidar la salvación que des medio por gracia yo nunca iría al cielo y yo no sé si tú te encontrarías tampoco ahí no tiene sentido por eso me gusta mucho esta dosología el mismo Dios que nos salvó nos guarda y nos presenta sin manche delante del Padre en su gloria con gran alegría es una obra que le es otorgada 100% a Él a Él solamente esa es una gloria que le corresponde a Dios no a nosotros y eso es lo que Dios ha hecho cuando nos salvó en Cristo Jesús Él ha cancelado ¿verdad? lo que tenemos pendiente y su sacrificio canceló digamos la responsabilidad penal por el pecado que había en nosotros desde Adán y Eva pero Él canceló esa responsabilidad penal que había en ti y en mí y es que Cristo tomó sobre sí mismo y se hizo Él mismo pecado por nosotros para que nosotros fuésemos hemos hecho justicia de Dios en el Hijo en Cristo entonces Dios justifica santifica y glorifica a su iglesia y solamente Dios ahora es verdad que la santificación si tuviéramos que apartar esta doctrina y presentarla como una doctrina extensa nosotros deberíamos de añadir que nosotros cooperamos en conjunto con la obra poderosa del Espíritu Santo para ser más como Cristo sí vuelvo a decir nosotros cooperamos en conjunto ¿con quién? con la obra del Espíritu Santo para ser más como Cristo Dios nunca puede estar fuera de esta ecuación o sea Dios debe de estar siempre dentro nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos es más Jesucristo en otras palabras dijo que separado de mí nada podéis hacer piensa en la cosa podemos hacer muchas cosas pero en el contexto de Juan 15 está hablando lo que tú y yo hacemos es un fruto que glorifica ¿quién? al Padre entonces es algo que tú y yo hacemos pero que glorifica a Dios si separado de Cristo pensamos que podemos glorificar a Dios por demás murió entonces Cristo y eso no es algo malo eso es algo bueno es saludable si tú y yo entendemos esto que estamos diciendo nos vamos a rendir con todo el corazón en agradecimiento a Dios porque a Él solamente entonces le corresponde la gloria y la honra si no nosotros tenemos algo de parte en esa gloria en esa honra no pero a Él solamente a Él es lo que veremos si Dios permite la semana que viene al único y solamente al único no hay dos y ese único es el Dios trino Filipense capítulo número 3 vemos que lo que Pablo está escribiendo aquí escribiendo a la iglesia de Filipos desde este lado de la eternidad nosotros los cristianos somos imperfectos somos perfectos delante de Dios Él nos ve santos y perfectos delante del Padre estamos en Cristo pero nosotros la realidad de lo que estamos viviendo aquí somos imperfectos y por eso es que pecamos y fallamos eso es una verdad grande que Pablo va a enseñarnos ahora en estos textos somos hombres imperfectos y ese es el motivo por el cual nosotros vamos siendo perfeccionados si fuéramos perfectos entonces la obra de santificación quedaría exenta nosotros no habrá un sentido para estar aquí donde estamos para predicar el Evangelio Dios te necesita a ti para predicar el Evangelio Dios ha establecido ha querido elegido que sea por medio de voces de los hombres a través de lo que expresen del Evangelio pero no porque te necesite Dios no necesita a nada ni a nadie pero el tiempo tuyo y mío aquí en esta tierra se trata de santificación perfección y eso lo hace Dios en nosotros y es por eso que Filipenses capítulo número 3 versículo número 12 el mismo apóstol Pablo dice no que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús hermanos yo mismo no considero haberlo ya alcanzado pero una cosa hago olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo en Cristo Jesús entonces la perfección plena no se alcanza a este lado de la eternidad no está con nosotros en este mundo físico que tú y yo nos vemos y estamos y hacemos y obramos no es algo que corresponde a este mundo donde nos encontramos no sino que cuando la iglesia sea trasladada de la tierra al cielo es lo que nos está enseñando el apóstol Pablo entonces cuando nosotros tendremos esa transformación cuando nosotros hemos presentado sin mancha delante de él delante de su gloria ahora es verdad que habrá eventos antes a veces hemos hablado del tribunal de Cristo y la propia Biblia habla en Romanos capítulo número 14 versículo número 10 segunda de Corintio capítulo 5 versículo número 10 nos habla de una necesidad de que todos cristianos compadezcamos ante el tribunal de Cristo hemos de comparecer ante ese tribunal de Cristo pero para qué para recibir y nos está hablando de galardones nos está hablando de corona que hay 5 en las escrituras nos está hablando de lo que Dios mismo nos hará para ser santificados en ese momento por completo entonces hay un resultado o hay unos beneficios en nuestras propias vidas de lo que tú y yo hemos hecho tocante al ministerio en el tiempo que Dios nos ha dado ahora para ser perfeccionados y va a haber un tiempo en que esa es una realidad que la propia Biblia nos está enseñando para con la iglesia la iglesia no será llevada como enseña Apocalipsis 22 ante el juicio del gran trono blanco no esa es para la gente que no han recibido a Cristo ellos serán juzgados pero para condenación ahí ninguno será juzgado los que van a ser salvos los salvos si hay una iglesia arrebatada el evento que precede a ese juicio a ese trono tiene que ver con lo que es las bodas del cordero tiene que ver con lo que es el tribunal de Cristo y ese es el momento del cual es aquí Judas alusión ese específico tiempo de como nosotros somos presentados como vamos a ser glorificados como vamos a estar como dice santos y sin manchas delante de Dios en su gloria con gran alegría como es que nos vamos a encontrar sin arrugas vestida de lino fino resplandeciente que nos enseña la escritura porque no existirá más el pecado en ninguno de nosotros hemos sido librados por tanto en ese momento de la presencia misma del pecado jamás pecaremos estando delante de su presencia por eso cuando hablamos del tribunal de Cristo es un momento muy especial también y que la propia Biblia nos está enseñando sobre todo ello eso tiene que ver con el cuerpo de Cristo si es como decir bueno si ya Dios nos salvó nos guardó pero nos está enseñando que también nos presentará sin mancha delante de su gloria con gran alegría pues lo del tribunal es como un asunto de tribunal ya Dios nos ha salvado pero más allá de que nos salvó aunque hemos sido salvos por gracia nos ha dado un tiempo para ser santificados pero a la misma vez para servirle a Él en el periodo de la santificación de la perfección para presentarnos un día delante de Dios Dios establece un tiempo un periodo que es el tribunal de Cristo y además va a darnos recompensas Dios es grandioso en bondad lo ha establecido en esta manera solamente por encima voy a citarlo porque no tenemos el tiempo para ello la Biblia habla de cinco coronas en ese periodo del tribunal de Cristo o galardones que Dios dará a los cristianos en el tribunal de Cristo una es la corona incorruptible y estos son para los victoriosos que pelean contra y batallan muriendo a sí mismo contra ese viejo hombre y Pablo habló de esta corona en primera de Corintios nueve veinticinco hay otra corona que es la corona de gozo esta tiene que ver con los que son ganadores de alma con personas que han llevado a Cristo a otros para que le puedan conocer para que sean salvos les ha predicado el evangelio verdad bueno habrá una corona que se llama la corona de gozo en primera de Tesalonicense capítulo 2 versículo número 19 habrá otra corona que es la corona de vida Santiago 1 12 y es para quienes hayan resistido las pruebas bueno Santiago habla de un periodo del hombre que es bienaventurado cuando haya resistido las pruebas para esas personas dice que Dios tiene también un galardón o una corona y es la corona de vida segunda de Timoteo 4 8 nos enseña de una corona de justicia y para quien es la corona de justicia para todos los que aman su venida y primera de Pedro 5 4 nos habla de una corona de gloria y esa tiene que ver para quienes han pastoreado a la grey de manera fiel verdadera entonces lo que nosotros vemos aquí es algo que debe de animarnos mucho más y anhelar todo lo que Dios abundantemente nos está dando no solamente para con la salvación que esto es lo más grande sino todo lo que tiene todavía por delante para ti y para mí el asunto no se acaba aquí todavía por eso vemos aquí está la presentación de Judas en cuanto a una iglesia inmaculada sin mancha delante de él en su gloria con gran alegría y ese será en el momento de lo que son las bodas del Cordero otra etapa también en Apocalipsis detalla muy bien todos estos puntos la cronología al final de los capítulos de Apocalipsis pero la boda del Cordero tiene que ver en verdad con lo que es la iglesia quien es la novia hasta entonces pero la boda del Cordero la iglesia pasa a ser la esposa de quien del que hasta entonces ha sido el novio y ahora viene a ser que el esposo y la vida nos enseña que este es un periodo también para con la iglesia tú crees que en esa etapa de las bodas del Cordero algunos de nosotros estaremos con manchas con acusaciones con una conciencia que nos acuse mira que dice Apocalipsis capítulo número 19 este momento donde la iglesia presentada sin mancha inmaculada será en ese momento de las bodas del Cordero y esto es Cristo con toda su gloria y dice en Apocalipsis 17 perdón 19 7 y 8 regocijémonos y alegrémonos y démosle a él gloria porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado y a ella le fue concedido a nosotros a la esposa vestirse de lino fino resplandeciente y limpio porque las acciones justas de los santos son el lino el lino fino aquí es presentada una iglesia inmaculada sin mancha en las bodas del Cordero y es curioso ver estos tres imperativos al principio en el versículo número 7 tiene que ver con regocijo con alegría con darle a él la gloria démosle regocijémonos alegremos no ese es un tiempo que tenemos por delante todos los cristianos en un conjunto como novia seremos esposa la iglesia de Cristo será presentada sin mancha ¿por qué digo esto? porque lo que Judas tiene en mente es este momento de las bodas del Cordero mira como nos está viendo claro el diablo no quiere que tú y yo veamos esto pero esa es la verdad que nos tiene que alentar que nos tiene que dar fuerzas a lo porvenir a los momentos difíciles que cada cristiano pasamos en diferentes etapas en nuestras vidas pero esto es más grande esto es mucho más fuerte más pesado más glorioso lo que Dios tiene por delante para ti y para mí así que en el cielo no solamente experimentaremos una ausencia absoluta del pecado sino que también estaremos experimentando esa perfección de esa santidad no como Dios pero una santidad perfecta no es una santidad a medias o imperfecta no es una santidad en su presencia que tiene que ver con una perfección con lo que le ha venido haciendo con nosotros en este tiempo mira como Pablo escribe a la iglesia tesalónica capítulo 3 versículo número 13 a fin de que afirme él vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos vuelvo a leerlo a fin de que afirme él vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos ese proceso ya está en marcha y no se va a detener estamos en este tiempo de una imperfección pero que vamos llegando a la perfección por el obrar del Espíritu Santo en cada quien de nosotros y nada ni nadie lo puede detener porque el propósito de Dios que él estableció como hemos leído y hemos visto lo hizo en base a su soberanía es decir nada está por arriba ni nadie de él él hace como a él le place y él ha establecido un periodo de la gracia en cuanto a nuestra vida nos ha establecido en esa gracia en Cristo Jesús pero también está estableciendo ese periodo futuro de las bodas del Cordero que es un periodo de gloria y ahí estaremos sin mancha sin nada que realmente él pueda detestar con gran alegría y aquí acabamos es lo que nos faltaría esto como dice nuevamente el texto y para presentar sin mancha en presencia de su gloria todavía algo más con gran no es con alegría que aparte dice con gran alegría cuando muchos son los motivos que pudiéramos tener nosotros para no estar con alegría o con gozo o viviendo situaciones diversas en cada quien de nosotros Dios nos está enseñando que este será un acto que él lo hará con gran alegría Dios alegrándose por lo que él mismo ha venido haciendo de manera soberana es como algo paradójico es como que Dios le toma una sorpresa que produce una alegría un gozo en sí mismo eso es lo que está diciéndonos pero no solamente en base a él sino que encontrará una iglesia también gozosa de ese evento y no solamente una iglesia sino yo creo que nos está hablando inclusive de los mismos ángeles habrá una gran alegría en ese momento en ese tiempo en esas bodas del cordero que tiene que ver con una iglesia perfecta la esposa ideal para Cristo para el esposo y todo es posible por los méritos de Cristo por lo que él hizo la cruz por nosotros por la redención por la santificación que está haciendo un hombre imperfecto como nosotros pero por ese día en el cual seremos perfectos limpios y sin mancha delante de su gloria con gran alegría este es un evento que está acompañado y destaca aquí Judas con un regocijo no será triste ese momento no habrá dudas no habrá nada más importante que estar junto a nuestro Señor en esa celebración en ese momento estamos celebrando algo grandioso y es curioso ver como este gozo de Dios que nos está enseñando Judas está de lo mismo o delante de los mismos ángeles de los mismos cristianos que también nos estaremos regocijando juntamente con ellos quiero acabar con un salmo pensaba en cómo acabar esta esta parte de este versículo el salmo 45 que es un salmo donde creo pensando un poco meditando en ello leyéndolo solamente ya podemos identificarnos con ese evento es un salmo que nos está hablando proféticamente de un salmo mesiánico en cuanto a lo que tiene que ver con la gloria futura de la iglesia pero en sí el salmo 45 que tiene muchísima riqueza con dos versículos pudiera valer pero yo quiero leerlo sin tener que dar explicación creo que el mismo se interpreta con bastante claridad es un salmo corto no es un salmo extenso son 17 versículos pero lo podemos leer de manera fácil y dice rebosa en mi corazón un tema bueno al rey dirijo mis versos mi lengua es como pluma de escribientes muy ligero eres el más hermoso de los hijos de los hombres la gracia se derrama en tus labios por tanto Dios te ha bendecido para siempre ciñe tu espada sobre tu muslo oh valiente en tu esplendor y tu majestad en tu majestad cabalga en triunfo por causa de la verdad de la humildad y de la justicia que tu diestra te enseñe cosas tremendas tus saetas son agudas los pueblos caen debajo de ti en el corazón de los enemigos del rey están tus flechas tu trono oh Dios es eterno y para siempre cetro de equidad es el cetro de tu reino has amado la justicia y aborrecido la iniquidad por tanto Dios tu Dios te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros todas tus vestiduras están perfumadas con mirra aloe y casia desde palacio de marfil palacios de marfil te han alegrado con instrumentos de cuerdas hija de reyes hay en tus damas nobles a tu diestra en oro está la reina escucha hija presta atención e inclina tu oído olvídate de tu pueblo y de la casa de tu padre entonces el rey deseará tu hermosura inclínate ante él porque él es tu señor y la hija de tiro vendrá con presentes los ricos del pueblo suplicarán tu favor toda radiante quiero enfatizar esos tres versículos más que ninguno de toda la lectura porque es donde más claro lo encontramos toda radiante está la hija del rey dentro de su palacio recamado de oro está su vestido en vestido bordado será conducida al rey las doncellas sus compañeras que la siguen serán llevadas a ti serán conducidas con alegría y regocijo entrarán al palacio del rey son muchas de las cosas que pudiéramos aquí desglosar en ese salmo pero lo que si nos está hablando ese salmo es de la gloria futura de la iglesia de Cristo de manera profética una gloria todavía por venir y esa gloria tiene que ver con su iglesia alguien dijo y con esto quiero acabar quien no se ocupa de la santidad de vida con temor y temblor no ha entendido nada sobre la doctrina que juda presentó a lo largo de la epístola y menos la de la presentación en la gloria de una iglesia sin mancha es decir si todas estas grandezas que hemos visto en cuanto a beneficios en cuanto a cosas extraordinarias que Dios tiene para con nosotros con su iglesia si él es el quien nos ha salvado nos está guardando y nos va a presentar delante de su gloria sin mancha con gran alegría entonces como nosotros no vamos a tratar el asunto de ocuparnos en nuestra salvación de trabajar nuestra salvación tocante a la santidad y a participar en esa colaboración en conjunto con la obra de la santificación del Espíritu Santo en nuestras vidas para tener un mejor y más parecido a su hijo Jesucristo si todo esto que estamos exponiendo es verdad cosa que lo es como no ocuparnos entonces nosotros y trabajar en nuestra salvación creo que es todo lo que debemos de hacer por encima de otras muchas cosas amén pues te damos gracias a Dios gracias bendito Padre por tus bondades tus misericordias por la obra consumada y perfecta de tu hijo Jesucristo señor gracias por haber cancelado toda nuestra deuda que había pendiente contra la misma ley santa tuya Dios gracias por ese pago Dios por esa liberación de nuestro castigo señor gracias por la sangre de Jesucristo no vamos a entender en su totalidad como tú vienes obrando en nosotros pero sabemos que tú nos has amado primero esa es una base importantísima que nosotros no te elegimos que tú nos elegiste a nosotros esto es motivo más que suficiente para darte gracias solamente a ti que tú eres el único quien ha iniciado esa buena obra en nosotros quien la perfeccionará día a día hasta el día de Jesucristo entonces señor te damos a ti toda la gloria toda la honra toda la alabanza todo el honor solamente te corresponde a ti padre gracias a Dios que tú sigues guardando nuestras vidas a pesar de lo que seguimos siendo muchas veces a pesar de nuestras caídas de nuestros fracasos de nuestras debilidades tú sigues siendo un Dios bueno un Dios paciente un Dios de gracia un Dios que nos sigue estableciendo sobre una vida de gracia y preparándonos para una vida gloriosa junto con Cristo oh Dios gracias por esa sangre poderosa de tu hijo Jesucristo que nos limpia de toda maldad Dios a ti queremos adorarte a ti queremos alabarte queremos engrandecer tu nombre en esta noche Dios y darte las gracias por todo lo que tú vienes haciendo en nuestras vidas a lo largo de los años en el nombre de Cristo Jesús amén Padre amén